Pero abuela, la mujer de Felipe, Ligia, todos ellos estaban en Venezuela. En Venezuela. ¿Qué estaban, en Caracas o en Marquisimeto? En Marquisimeto. ¿Y quién era el que estaba en Caracas? La hermana de Carmelita. El negro se mató, se mató en una ruta. ¿Carmelita? No, el negro, el negro se mató en una ruta con un jeep. Ah, el negro sí, el hijo de Felipe. Sí, se mató en la ruta con el jeep. Sí, sí, con el jeep, sí. Estaba yendo para Colombia. ¿Eh? Era la ruta a Colombia. No, de Caracas a Marquisimeto. Ah, de Caracas a Marquisimeto se mató. Sí, porque era una curva muy peligrosa. Sí, sí.